... Junto con la siesta llego voy entrando al pago Todo está como antes, vea, nada ha cambiado Talas y algarrobos viejos pintan el camino Voy saludando vecinos antes de llegar Ha pasado tanto tiempo pero mi memoria Jamás podrá traicionarme campo de la noria En señal de mi llegada voy prendiendo cuetes Mi zonco y parece un flete que se ha desbocado Ancha Zunita la Miri me ha reconocido Y cruzando el patio ha ido a mi pecho a dar Su antigua costumbre nunca la ha olvidado Sus manos ha refregado en el delantal ¿Cómo poder olvidarme si yo sigo atado A pesar de las distancias a mi Santiago? Mis ojos quedaron tristes cuando te fuiste esa tarde En la rama de una copla me hice cantor pa' nombrarte Yo era el río en tu cintura Viendo nacer la mañana El que es fin de tu ternura Quiso hacer nido en mi rama Añapando voy mis noches Tratando de no quererla Me machacan los recuerdos Puchata en mía y perderla ¿Dónde andará hoy tu perfume? Endulzando que trinchera Santiago de mi vida Mi zonco y se ha vuelto piedra Añapando voy mis noches Tratando de no quererla Me machacan los recuerdos Puchata en mía y perderla Brisa caliente de enero Lunita llena de versos Un vuelo de torcasitas Es un puñal mi desvelo Mis ojos guardan los tuyos Como cajita de antaño Mañana me echo al camino Voy a buscarte mi caño ¿Dónde andará hoy tu perfume? Endulzando que trinchera Santiago de mi vida Mi zonco y se ha vuelto piedra A ver como bailan esta vieja hermosa A ver como bailan esta chacarera vieja Como la vidala Recuerdo cuando era chambo Cuando en Santiago vivía Correteando por los campos Solo apenas no conocía Las veces que me sobaron Por no hacer caso a la vieja Pasaba yuteando burros En el rigor de la siesta Por andar donde ando tutus Mi tata me castigaba En esas tardes de fuego En que ni los diablos andaban Hay vida si yo pudiera Changuito volver a ser Vivir sin preocupaciones Tres engaños no conocen En un descuido de mamá Pa' la laguna rumbiaba Volvían los ojos hinchados Porque a Chubuco jugaba En las noches de verano Cuando la luna brillaba Golpeando mi caja vieja Una vida la entonaba Ahora que voy pa' viejo De mi mamá no me olvido Si yo pudiera pagarle Todo lo que ya ha sufrido Hay vida si yo pudiera Changuito volver a ser Vivir sin preocupaciones Engaños no conocen En el pago de Loreto Yo la he visto a mi viejita Bailando la chacarera Y cúnica Era criolla loretana Como el tala y el rosquete Sufrida como mi tierra Arrasa fuerte Tejiendo en el telar Creollo bajo el alero Del rancho Que feliz pasó mi mamá En el remanso Era emblema de ternura Mi madrecita querida Con la gracia de sus besos Doy vida Con gran pena recordaba Que en 1907 A Loreto lo llevaba La que siente Lagrimeando recordaba Las quejumbrosas vidalas Que sabía cantar Mi tata bajo tala Ay junita dijo un día El sonco y semia giganta Vela y pareces tu tata Cuando cantar Chacarela loretona Cada vez que yo te canto Te recuerdo a mi viejita Pobrecita mi mamá Pobrecita mi mamá Anda mi mamá Vino mi mamá Pregúntele a mi mamá Si vino a ver a los hijos A los nietos Ya saben la respuesta Añorando tiempos Niaupas Mismo como una carreta Van pasando los recuerdos Por mi tierra santiagueña Sombrita de los cardones Pagos de toro charquina Ya se adobe la guitarra Se hace pa' la tardecita Cachi, cachi por afuera Mishki, mishki por adentro Como el agua de mis ríos Buscando esta coprita vieja Avivando un bracerito Matecitos a la siesta Morenito ya me cuenta De aquel tiempo en la trinera Cachi, peral Dos telares, castre y tiento Algarroba en el mortero Dos chinitas preparaban A lojita pa' la fiesta Aguardiente pa' la fiesta Todo el patio es chacarera Un viejito se acordaba De una guarbis por herrera Panuelito santiagueño Me despide en la surpila Como pengami hace el soco Y ahí nomás quedó la pena Avivando un bracerito Matecitos a la siesta Morenito ya me cuenta De aquel tiempo en la trinera A ver cómo están para misquiar Vamos a gatear un rato En Anca del viento norte Y ruido de truenos De pronto llegó el verano Con lengua de fuego De pronto llegó el verano A los montes santiagueños Borrando el rostro del hombre Que sueña con el misterio De la anciana salamanca De la anciana salamanca Por los perdidos enteros De la sacha el refusilo Tormenta de enero El toro lleva en su furia La chispa de los incendios De flores, los patizales De bichos que van huyendo De pronto llegó el verano A los montes santiagueños Palma en las palmas Verizo en las palmas Las tunas y los quimilis Erizan sus dedos Igual que los garabatos La aguña en el cuero De los calientes veranos En los montes santiagueños Borrando el rostro del hombre Que sueña con el misterio De la anciana salamanca Por los perdidos enteros De la sacha el refusilo Tormenta de enero El toro lleva en su furia La chispa de los incendios De flores, los patizales De bichos que van huyendo De pronto llegó el verano A los montes santiagueños Escondido Remigio Pachilla De la Noria, el Chango Así eran los carnavales De nuestros abuelos Este escondido se lo voy a dedicar A mi hermano mayor Que está por allá Así que Miguel Este escondido va Va para vos Flores en dulce Recuerdo de aquellos tiempos Mi pago lindo La tierra de mi Santiago Allá en Loreto Donde he nacido Llegaba a los rezabailes Con ganas de mudanciar Le pedí a los musiqueros Escondidos pa' empezar No faltaba una chinita La que me iba a acompañar Arribita la pollera Llevando siempre el compás Que paisanos divertidos Donde es mi pago natal En tu una fúcula banda Chica en la libertad Atami es que está cerquita De mi Loreto De mi Loreto Por más que me encuentre lejos Siempre me acuerdo Será por eso Rompiaba pa' las trincheras Pa'l tiempo del carnaval Luciendo en mi buena Pero en mis años No sabía llegar El alfoja acomodaba Como yo era prevenido Llevaba mi bota llena Por si me falte el vino Los pagos que nunca olvido Con Atami es que y Loreto Me nacen en mi recuerdo En mi canto estoy volviendo Fue lindo que bailan ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Fuerte el aplauso Marcelo Luna Tantos años con Marcelo Cuando venía con su parlante Nada más Y enchufábamos todos ahí Con Germán Y con Nadia Gerbes A propósito de Nadia Gerbes Lo que ustedes están bailando Lo está viendo el país Porque está saliendo por Berizo TV Así que un aplauso A los changos Miren allá hay una cámara Van a salir todos rubios Y de ojos celestes Así que si miren allá Hagan así De allá en Santiago Los están mirando Vamos a hacer una samba Majadita de un tiempo feliz Un remanso Un remanso calmando mi ser Y al recordar Y al recordar Y el viento por sobre el Jumial Y al recordar Y el viento por sobre el Jumial Nunca me olvidaré Nunca me olvidaré Como sufrí al partir Escuchar a la siesta cantar Al Coyullo en el Algarro Mal Triste es mi andar Como llora Como llora el Cacu y su Turay A Loreto quisiera volver Salabín Salabín a la siesta cantar Después Después cantar Vidalistas Vidalistas por Suncho Corral Después cantar Vidalistas por Suncho Corral No me olvidar No me olvido de aquel carnaval De su aliento Agustito Apolial Y me besó Entre cuentes De bajo un chañal De bajo un chañal Y me besó Entre cuentes De bajo un chañal Nunca me olvidaré Como sufrí al partir Escuchar a la siesta cantar Al Coyullo en el Algarro Mal Triste es mi andar Como llora el Cacu y su Turay En la misión Una tienda Como sufrir Unas Doces Unas Integraciones De petición Cure De bajo un chañal Unas 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 Mis Unas Unas Dejé en un sitio tu sombra para guardar tu recuerdo Allá por la noche larga que me traerán los inviernos Brasitas que me consuelen cuando se manchen mis sueños Cuando se manchen mis sueños irá mi duende travieso A rescatar alegrías hasta el brocal de lo viejo Y así quizás tu mirada se me aparezca de nuevo Se me aparezca de nuevo mirando desde el incendio Cerizas en remolinos que desmenuzan los vientos Buscando el solar gastado donde se junten los tiempos Donde se junten los tiempos será mi tierra que canta Lugar de anosa memoria y amigo de mi nostalgia Venideros de la vida donde conversen guitarras Que me autoricen por viejo la madurez de mis años Para cantar a esta tierra que me espera desde abajo En esta noche crecida desde un lugar del ocaso Desde un lugar del ocaso se me aparece tu estampa Mujer de vientre de barro con el perfil de tinajas Barros cocidos por soles que dan color a mi raza Que dan color a mi raza en un mortero reseco Que me hace harina los días marcando los sentimientos Buscando el solar preciso donde se junten los tiempos Donde se junten los tiempos será mi tierra que canta Lugar de anosa memoria y amigo de mi nostalgia Venideros de la vida donde conversen guitarras A ver, Pablito Minio, Humedal Chacarera, santiagueño, cuero a cuero Y vamos a gritar todo el Pogo Sachero ¡Ey! 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 Hachazo cruel, destrozando las espaldas Y aquel dolor me desata la vidal Y mi pan central, palancho de mi mañana Mis padres que van fregando la ausencia diaria Y ahí cito soy, terrón de luna y silencio Con frita y luz santiagueño, cuero a cuero Los hermanos Herrera Chilalo hay ser de tus labios doloridos Pa' curarte mi compra te da un silbido Mis cumpas van salando para el trabajo Un buen toicer para aliviarte los brazos Última Misterio azul, que el monte suelta quejidos Mirando al sol, perizo sigue encendido Y ahí cito soy, terrón de luna y silencio Con frita y luz santiagueño, cuero a cuero Fuerte el aplauso, Pablito Miño Churo, Churo, no está Churo, Churito Ahí está Churito Andá preparándote Churito ahora para el último Nos vamos yendo Sin anteagradecer fundamentalmente A alguien que hace mucho tiempo conocemos Y que siempre nos tiene en cuenta Que es Zeferino Céspedes Yo voy a pedir un aplauso para Zeferino Anduvo representando a Berizo por Chile Y por otros lugares Quiero agradecer también A los nuevos coordinadores Al nuevo trabajo que está haciendo Dirección de Cultura No nos conocemos aún con el director de Cultura Pero le agradecemos el espacio Y queremos sumar y no restar Y que el nuevo gobierno sepa Que acá está Berizo también Que acá hay mucha gente Y que acá se defiende Lo tradicional, lo autóctono Siempre defendiendo La cultura popular Que es lo único que no se van a llevar Los fondos buitres Así que cuídenla porque es de ustedes Una chacanera de Julio Y lo invitamos a Churito y nos vamos Pinta los carnavales Cuando Julio Andábamos de amanecido en los carnavales Allá en Loreto Hecho asca Hecho percha Con Dante Ruiz Con Dante Ruiz sabíamos andar Así que Carnavaleando en Loreto Dedicado a Silvita Coria Hija de Don Héctor Coria Poeta santiagueño ¡Qué mierda! ¡Adentro! Si vieran cómo se pasan Carnavales de Santiago Veníte pa' las trincheras Que vamos a pasarla un rato Allí conocí una negra Que estaba enamorada Cuando le arrime la jeta Me echó tierna colorada Me echó tierna colorada Guahuita rupas la tarde No cabe ni tu piarani Qué linda la malinera De Coria por mis paisanos Carnavales de mi vida Me van machando los años Loreto no lego adentro ¡Achala! ¡Qué lindo pago! Harina, melón, sandías Quesillo con miel de palo Uno que comía tierra Dijo tengo para un rato Antarca cayó Gustavo Con un vasito en la mano Qué pulso tenía este chango Ni una gota había volcado Una vieja con dos tarros A un viejito iba alcanzando Se trenzaron tras los jumis Y no más se revolcaron Carnavales de mi vida Me van machando los años Loreto no lego adentro ¡Achala! ¡Qué lindo pago! Nos vamos con Churito Cisnero y las cuerdas del monte Muchas gracias Gracias Berizo Estamos muy contentos porque hace mucho tiempo que con Julio no nos falta nada Quiero agradecer a Agustín Herrera en bombo Gustavo y Gabriel que son los encargados de de subirnos porque estamos hechos mierda con Julio y nos suben hasta el escenario así que los otros dos se hacen los los artistas no quieren salir Román y Danilo pero no importa cuando empiecen a ver la billú ya va a ver cómo van a salir Nos vamos Chacarera en Quichua Lorenzo también anda por ahí ¡Vámonos más! ¡Vamos! Sacha, 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 Mantamuni porque me ha traído la suerte Quirquita, Cuna y Ascan y Santiago en yo hasta la muerte ¿Qué mis que andar por el pago pisando el suelo querido? Son caitas, casarichis parlateando tiempos perdidos silbando con su hacha al hombro me saludaba un menero y un malambo sacherito picoteaba un carpintero como caricia que pasa en Sacha Tadamna mi cuerpo entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos Machaito de Picardía su zorro pega su grito de un junga a un cosqueyullo dispara a un Sacha Pollito guitarra de un caspicucho serruchando un gajo seco y las hachas en el monte después ramaban su seco siempre estarán mis paisanos con Inamuyuy esperando destino de andar caminos en cualquier pago cantando Inti, Guayra, Sacha y Aspa todos andan por mi cuerpo los rumores del terruño galopan por mi recuerdo muchas gracias